en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escuchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, es un placer presentarla y darle la bienvenida a la colega y periodista Mariana Arias, comunicadora, periodista, conductora. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por recibirme. Por favor, gracias a vos por estar con nosotros, por sumarte también al interactivo. Habíamos anticipado que se venía un evento muy interesante, Sentidos Flap, en Chateau d'Ancón. Bueno, justamente una experiencia que se va a llevar adelante en el Valle de Duco y que de alguna forma busca alinear cuerpo, mente y espíritu. Decimos, wow, como para que todos los chakras en realidad queden alineados, ¿no? Sí, como para evadir un poco la realidad, pero en realidad no es evadirla, sino quizás enfrentarla de la mejor manera, ¿no? Afrontarla de mejor forma, tal cual. Claro, es una experiencia que nos ayuda un poco a equilibrarnos, a centrarnos, a estar más conectados con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestro propósito, ¿no? Me pasó a partir de la pandemia que empecé a experimentar la meditación como una herramienta que me dio muchísimas satisfacciones desde ese momento. Y, bueno, me fui metiendo en un nuevo paradigma que tiene más que ver no tanto con lo intelectual y con el análisis, por ejemplo, psicoanalíticos, sino más bien con algo de conectarse con quién sos vos y con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? El chato es un lugar de naturaleza absoluta y hay prácticas como la meditación o como el yoga ashtanga que te ayudan un poco a centrar eso, ¿no? Y a enfrentar la ansiedad y a enfrentar cualquier tipo de inconveniente que tengamos en la vida, que son un montón, ¿no? Sin duda, ¿no? Una realidad que nos tiene al taco todos los días, a los argentinos particularmente también creo, pero al mundo entero en los tiempos de hoy y la importancia de saber desconectar, de hacerlo con calidad, de aprovechar el tiempo de ocio y de entender también a nuestro cuerpo y el descanso que necesita, el reposo necesario para nuestro cuerpo y justamente creo que esta experiencia, ¿no? Sentido Slap, ¿va a ser mucho foco en eso? Va a ser foco en eso, va a ser foco en un tema de autoconocimiento también, porque a partir de tomar contacto con el cuerpo a través de la respiración, Ushay, que es una respiración que se utiliza en el ashtanga, en el yoga, uno va como de alguna forma conectándose con uno. La meditación también te lleva ahí. Y vamos a coronar con una entrevista súper interesante con una psicóloga transpersonal, que es Lita Donoso, que viene especialmente al Chateau a darnos un poco sus conocimientos también, ¿no? Vamos a disfrutar del lugar, que es increíble y que ya la conexión con la naturaleza, bueno, Mendoza está plagada de lugares imperdibles, pero este es uno, ¿no? Este es uno, ubicado en el Valle de Duco, en el departamento de Tupungato, para aquellos que son de Mendoza por ahí y quieren saber más precisiones al respecto. ¿Esto va a ser el próximo sábado 7 de septiembre, Mariana? El sábado 7 de septiembre, exactamente. A partir de las 10 de la mañana va a comenzar la experiencia, terminará alrededor de las 6 de la tarde. Algunos se quieren quedar, pueden también conectarse con uno de los teléfonos que estar en nuestras redes para que puedan acceder a esta experiencia e incluso quedarse en el Chateau una noche y conocerlo más a fondo. Bien, para ponerse contacto, para los que quieren justamente inscribirse, todos, redes sociales. Yo tengo un teléfono, redes sociales del Chateau, Chateau Dancón. Las mías es María Ana Arias en Instagram. Después está Hernán Ubeli, que es el yogui, es un experto en yoga estanga, que también tiene su Instagram. Pueden ahí mirar cuáles son todos los, digamos, el teléfono sobre todo, para conectarse con el Chateau. Yo se lo puedo dar también, si querés, que es 1-1-6483-8861. Bien, bien. 1-1-6483-8861. Bien, bien. Lo vamos a replicar también en toda la información. Y en la nota que vamos a trabajar al respecto. Para finalizar, María Ana, no te queremos quitar más tiempo también. ¿Alguna invitación, bueno, que quieras hacer formalmente a toda la audiencia a la que nos está mirando? Sí, los invito a disfrutar de esta experiencia Sentidos Lab para, de alguna forma, destrabar y tomar algunas herramientas que nos pueden servir, quizás ahí despertar con esas herramientas que nos pueden servir en el día a día de la vida. Está buenísimo poder conectar. Vamos a estar también almorzando un desayuno bien natural que tiene que ver con la huerta del Chateau. Vamos a hacer al final una degustación de vino. Vamos a pasarla bien. Vamos a conectarnos con los sentidos. Esa es la idea. Una experiencia para volver a conectar con uno mismo. Creo que es fundamental en la modernidad que tenemos. Gracias, María Ana. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Un beso muy grande. Un beso muy grande. Que te vaya muy bien. Un placer. Hasta luego. La palabra aquí de Mariana Arias, comunicadora, periodista, conductora argentina, colega, ¿no? Sentidos Lab en Chateau d'Ancón. Lindo evento para formar parte del próximo 7 de septiembre en el Valle de Duco, concretamente en el departamento de Tupungato. Bueno, con ella conversamos algunas de las claves que van a caracterizar. Entonces, a este evento, creo que el foco está puesto en esto, ¿no? En tratar de conectar con uno mismo y la importancia que decimos hoy de estar tironeados tanto por los trabajos, por las redes sociales y por todos, menos por lo que realmente nosotros también necesitamos para poder sentirnos en armonía y descansados, ¿no? La entrevista completa la dejamos en la cuenta de Ciudadano News. Hacemos una pausa. Ya volvemos. El Interactivo 12 a 14 por Ciudadano News.